El próximo domingo 7 de noviembre se llevará a cabo la integración regional de Jóvenes, Feria de Servicios y Oportunidades en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga. Este evento iniciará desde las 10 de la mañana y podrá participar la familia de Buga y del centro del Valle del Cauca. Hemos querido hacer una feria de servicios y oportunidades, invitar a todos los emprendedores, toda persona que tenga un emprendimiento, que pueda venir aquí a hacer su exposición, para que venda, para que diga de qué se trata, cómo ha salido adelante. Esto es con el Consejo Municipal de Juventudes. Es muy importante apoyar nuestra juventud, es muy importante decirle que se vuelvan emprendedores, empresarios y esta es una bonita oportunidad. Vamos a tener artistas, vamos a tener médicos veterinarios, pueden traer la mascota, desparasitación, vitaminización, vamos a tener también, pues no sé, qué lesiones puede tener el gatico, el perro, aquí van a haber médicos, vamos a tener abogados, asistencia psicológica, bueno, hay de todo, pintucaritas, inflables, juegos para los niños, es un día de familia, los esperamos el próximo domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La actividad que se desarrollará en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal será una oportunidad para seguir reactivando al microempresario. Los microempresarios, los emprendedores han tenido dos años muy, muy duros, hombre, la verdad, este es un espacio. Invitamos a toda la ciudadanía, a toda, toda, viene gente de Tuluá, viene gente de Cartago, que vengan, que vengan acá a disfrutar un día de familia, porque vamos a tener buenos artistas y que vengan a disfrutar y que estén muy en contacto con la gente, conozcan el emprendimiento de la gente, que se motiven a comprar y también a volverse emprendedores. En el evento, que se realizará este domingo 7 de noviembre, habrá espacio para todos. Queremos invitar a toda la juventud bugueña, este domingo 7 de noviembre, a la Feria del Emprendimiento Juvenil, vamos a estar por parte de Bugatatú, presente y hacemos una convocatoria directa a todos los tatuadores y artistas de Bugatú, que nos acompañen el día domingo. Esto es crecimiento de ciudad, aporta al desarrollo económico, venimos de una pandemia, venimos de una crisis, y estos son los espacios que necesitamos en nuestra Guadalajara de Bugatú y en la región, porque cabe resaltar que vamos a tener expositores de otras ciudades y de otros corregimientos aledaños a la ciudad. Así que, invitadísimos totalmente, Turismundo se sumó a esta gran feria, porque es una oportunidad incluso para nosotros mismos de dar a conocer nuestro producto. Próximo domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, vamos a tener emprendimiento de todo orden, vamos a tener artistas, deporte, cultura, médicos veterinarios, vamos a tener recreacionistas, inflables, recreación para los niños, de todo hay, de todo hay. No hay motivo para quedarse en la casa. Vengan todos a la comité de feria, agradecerle al doctor Álvaro Cabrera por su apoyo, por el respaldo. Gracias.